Bueno, pues ya está aquí Mónica Bravo, como le adelanté, para hablar de esta agrupación que se llama Yo te llevo a tu quimio. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por recibirnos. Encantada. Cuéntanos, ¿cómo es que se forma la agrupación? La agrupación nace por Scarlett. Ella vivió con su mamá cáncer y dijo, ¿cómo puedo regresar a ayudar a los demás? ¿Cómo podemos minorizar este proceso para los pacientes oncológicos? Y pues se decidió a invitar a la ciudadanía a formar parte de este voluntariado, de esta agrupación. Y nosotros ayudamos llevando a los pacientes oncológicos al destino, a sus hospitales y a sus quimioterapias y a todos los procesos que tengan que llevar. También ayudamos con acompañamiento. Hay pacientes que necesitan acompañamiento y tenemos este tipo de apoyo con ellos. Ok. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ustedes cuántos son? ¿Cuántas personas están en la agrupación? Ahorita ya hemos crecido gracias a todas las redes y el apoyo así como ustedes que nos dan. Llevamos 38 voluntarios, hombres y mujeres en la edad de 24 a 52 años, todos profesional, con licencia y todos para poder ingresar al voluntariado. Llenamos unas hojitas o un cuestionario, un formulario y ahí nos comunicamos y nos dan un café y estamos listos para el día que queramos hacer nuestro primer viaje, así le decimos. Haz de cuenta que se registran, yo estoy disponible tal día, en tal horario y si alguna persona solicita el traslado, ustedes van por. Sí, es mucho más fácil todavía. Haz de cuenta que hacemos un grupo en las redes por WhatsApp, ahí estamos los que estamos ya dados de alta en el grupo y ponen los traslados que se dan. Scarlett nos manda los traslados y inmediatamente dicen, yo puedo participar en esto y se va haciendo una agenda. Y para acompañamiento también tenemos la agenda del acompañamiento que ponemos el nombre y la obra en la que tú puedes estar participando durante el tiempo que sea necesario. Cuando hablas de acompañamiento, ¿a qué te refieres? Acompañamos a las personas al hospital y damos algún tipo de plática, terapia, por así decirlo, porque no somos profesionales, sin embargo, nos están ayudando a tener conocimientos sobre los procesos y les damos compañía, por así decirlo. Sí, ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes acompañan al paciente? Me imagino que entra al sitio donde le aplican la quimio. ¿La quimio? ¿Lo esperan a que salga? Nosotros hay varias formas. Puedes llevarlo, si tu horario te lo permite, lo llevas, lo dejas en su hospital y lo podemos recoger. Puede ser la misma persona o pueden ser varios, ¿no? Dependiendo del horario que tú puedas elegir. Y en los acompañamientos nosotros escogemos el horario y nos quedamos con la persona, platicamos de diferentes temas, hacemos diferentes actividades y pues ya es ahora sí que una compañía para tener pues este proceso un poquito más lleno de amor. Claro. Ahora, este, habrá pacientes que su condición es débil, no sé, a lo mejor requieren silla de ruedas, este, subirlo, ayudarles a subir al carro, qué sé yo. Todo eso los ayudamos. Y si llevan silla de ruedas, normalmente llevan silla de ruedas propia y se sube al carro que llevan y ahí nos dicen si necesitas silla de ruedas o no para ver si tú tienes la posibilidad de que en tu carro quepa es la silla de ruedas o lo que necesiten. Normalmente nosotros como voluntarios llevamos una agüita, si gustas y tipo Uber. Cuando nos daban ese servicio el agua. Cuando nos daban, tienes razón porque ya no. Ya no. Entonces, hacemos eso y la verdad la charla se va dando, ¿no? Y aprendes mucho más de lo que en ese tramo de media hora que es aquí las distancias, si acaso una hora, sales, se entrega, dejas al paciente y terminas lleno de aprendizaje, ¿no? De verdad es... ¿Tú qué has aprendido, por ejemplo, Mónica? De verdad que la primer paciente que me tocó, Yadira, yo no sabía ni cómo te podías detectar el cáncer de mamá. Tanta información que tenemos, no sabía. Y me empezó a explicar. Luego te das cuenta la gratitud y el amor en el que están llenos porque termina diciéndome cuando se baja y se va y me dice, soy tan bendecida. Y yo, soy tan bendecida y yo así, no, tú sola y una vez es un problemita chiquito. Me dice, mira, me trajiste hoy, me ahorraste lo que gasto, voy a poder comer después de la quimio. Y soy tan bendecida de contar con esas personas y todo lo que tengo. Y yo, no puedo creer, tú se vas, se baja y me suelto llorando porque dices, ¿cómo es posible? O sea, acabo de aprender cómo me puedo detectar el cáncer, el sufrimiento, las condiciones. Y vienes y me dices, soy tan bendecida. Gracias. O sea, gracias por eso. Y ese día fueron 20 minutos lo que perdí de mi día. O sea. O lo que invertiste en este caso. Lo que ganaste, claro. Pero muchas veces decimos, ay, es que no podemos ayudar esto. Y la verdad es que sí podemos. Es cuestión. Ahora, este, ¿hay mucha gente que necesita este tipo de ayuda? Mucha gente. Y esto empieza porque es más la gente que viene a tomar sus quimios de lejos. Sin embargo, hay mucha gente en Hermosillo que tampoco tiene cómo trasladarse. Ni cómo, ni hay dinero. O sea, no hay. Entonces, no llegas a tu quimio. De por sí les cuesta trabajo que les pongan las quimios y todo. Entonces, sí, sí hay mucha gente. Sí, este, y la participación de ustedes consiste en el traslado. Lo de medicamentos, conseguir la quimio, que también estábamos ahorita hablando precisamente de la falta de medicamentos. Este, es otro tema. Es otra parte. Ojalá que se pudiera cada vez ayudar más y complementar. Pero vamos de poquito a poquito. Y gracias a ustedes, los medios y a todas las redes sociales, nos ha unido mucha gente. Ah, qué bueno, qué bueno. Es lo que te iba a preguntar. Este, el voluntariado nunca sobra. Nunca sobra. Ah, frecuentemente falta. Este, ¿cómo le puede hacer la gente que se, que se quiera involucrar? Nos puede escribir a nuestras redes sociales, yo en Instagram, y nosotros por medio de mensajes les contestamos y nos comunicamos ahí a su WhatsApp o por teléfono, ¿no? Así las encuentran, yo te llevo a tu quimio. Así es el nombre. Así es, yo apunto, te llevo a tu quimio en Instagram. Ajá. Bueno, ahí está. Pues, sí, y este, si puede la persona un día al mes, excelente, ¿no? Claro que sí, ese compromiso es lo que pedimos, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, muchas felicidades. ¿Cuánto tiempo me dices que tiene la agrupación? No, tiene tres meses en sí. Ah, excelente. Apenas vamos arrancando y hay mucha respuesta, pero de verdad, muchas gracias, porque esto nos hace crecer más y, pues, tener mejores bases. Sí, cómo no, esta solidaridad, hermanarnos como comunidad nos hace tanta, nos hace tanta falta. Sí. Pues, muchas felicidades por la iniciativa y estemos a sus órdenes para que, pues, mucha más gente se sume y que podamos, ahora sí que compartir lo poco, lo mucho que tengamos con personas que lo están necesitando. Normalmente, ¿a dónde las llevan? ¿A lo oncológico? Pues, nos ha tocado a la Juárez, al IES, al Oncológico, dependiendo, la verdad, de dónde toque. A mí me ha tocado más en la Juárez y el IES. Ok, muy bien. Bueno, pues, ahí está la invitación, ¿eh? Corra la voz, corra la voz tanto para quienes puedan involucrarse como voluntarios, como voluntarias, así como para las personas que vienen de fuera y que, pues, especialmente para quienes vienen de fuera, asumiendo que muchas de las personas que aquí viven quizá tengan la manera. Y también para quienes aquí viven, pues, que sepan que existe esta agrupación, ¿sí? Que existe esta agrupación y que ahí pueden encontrar apoyo para resolver su situación. Muchas gracias. Muchas gracias aquí por recibirnos y por ayudarnos a crecer. Con mucho gusto. A hacer una mejor sociedad. Exactamente, de eso se trata. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Hasta luego. ¡No! ¡No!